Desde una torre hecha de cráneos hasta tumbas de vampiros, estos hallazgos nos recuerdan que la historia está llena de misterios y eventos inquietantes. Prepárate para conocer los secretos mejor guardados de la arqueología. Número 10. El enigma de la torre de cráneos azteca. Los aztecas, una de las civilizaciones más grandes y temibles de la historia, construyeron una torre hecha de cráneos humanos en su capital, Tenochtitlán. Este monumento conocido como Huey Zompantli se pensaba que era de tamaño moderado, pero recientes excavaciones revelaron que es mucho más grande de lo esperado. Con un diámetro de 16.4 pies y más de 600 cráneos, incluidos los de mujeres, niños y guerreros, esta torre era una parte integral de los rituales de sacrificio humano de los aztecas. Estos sacrificios se realizaban para mantener vivos a los dioses y prevenir la destrucción del universo, según las creencias aztecas. La torre se construía colocando los cráneos en estacas y formando una estructura circular. Los arqueólogos continúan investigando este descubrimiento para comprender mejor la complejidad y el significado cultural de estos sacrificios. Número 9. Tumbas antivampiros del siglo XV en Polonia. En el siglo XV en Polonia, el miedo a los vampiros era tan intenso que llevó a la gente a tomar medidas extremas para asegurarse de que los muertos permanecieran muertos. Arqueólogos liderados por Darius Polinsky descubrieron tumbas inusuales en un cementerio cerca de Bitgoszcz, Polonia. En estas tumbas encontraron esqueletos con hoces colocadas en sus gargantas, cadenas y grilletes, y piedras en la boca de los esqueletos, todos métodos preventivos para evitar que los muertos resucitaran. Estos hallazgos nos ofrecen una visión fascinante de las creencias y temores de la gente de aquella época. Estos métodos eran considerados como una forma de evitar que los muertos volvieran a la vida y atacaran a los vivos. La creencia en vampiros estaba muy extendida en Europa del Este, y estos descubrimientos son una evidencia tangible de las prácticas relacionadas con estas supersticiones. Número 8. Los vikingos decapitados de Weymouth. En 2009, durante la construcción de una carretera cerca de Weymouth, Inglaterra, se descubrió una fosa común que contenía los restos de 51 hombres jóvenes decapitados. Estos hombres, identificados como vikingos invasores, databan de entre finales del siglo 9 y principios del siglo X. Los cortes profundos en los cráneos y mandíbulas sugieren que fueron decapitados brutalmente, probablemente tras ser derrotados en batalla. Este descubrimiento revela la brutalidad de los conflictos entre los anglosajones y los vikingos en la historia temprana de Inglaterra. Los arqueólogos creen que estos hombres fueron capturados y ejecutados como un acto de represalia o para enviar un mensaje a otros invasores vikingos. La disposición de los cuerpos sin cabezas en la fosa sugiere que fueron enterrados apresuradamente y sin respeto, lo que indica el desprecio hacia los enemigos derrotados. Número 7. Cascos de cráneo infantiles en Salango, Ecuador. En 2019, arqueólogos en Salango, Ecuador, descubrieron los restos de dos infantes de aproximadamente 2.100 años de antigüedad, adornados con cascos hechos de los cráneos de otros niños. Estos cascos fueron cuidadosamente colocados, permitiendo que las caras de los infantes se asomaran desde las bóvedas craneales de los cráneos de los niños mayores. Aunque los motivos exactos siguen siendo un misterio, se cree que su uso era ceremonial y simbólico. Este descubrimiento ofrece una visión inquietante de las antiguas prácticas rituales en la región. Los investigadores sugieren que estos cascos de cráneo podrían haber sido utilizados en rituales de protección o como una forma de honrar a los difuntos. Este tipo de prácticas refleja las creencias profundas y complejas de las culturas precolombinas sobre la muerte y el más allá. Número 6. Las catacumbas de París. Las catacumbas de París, un laberinto subterráneo que alberga los restos de más de 6 millones de personas, son un testimonio escalofriante de la superpoblación de los cementerios de París en el pasado. Creado a finales del siglo XVIII, este complejo serpenteante de aproximadamente 1.886 millas de largo es una experiencia escalofriante, con paredes hechas de huesos humanos. En 2004, la policía descubrió una sala de cine completa con pantalla, equipo y bar en los túneles, lo que añadió un misterio adicional a este lugar ya de por sí espeluznante. Las catacumbas fueron utilizadas originalmente como canteras de piedra caliza y posteriormente se convirtieron en un osario debido a los problemas de salud pública causados por los cementerios superpoblados. Hoy en día, las catacumbas son una atracción turística popular, pero siguen siendo un recordatorio de la historia sombría de París. Número 5. El esqueleto en las raíces en Sligo, Irlanda. En 2015, una tormenta derribó un árbol de 215 años en Sligo, Irlanda, revelando el esqueleto de un joven que murió violentamente entre los años 1030 y 1200 d.C. El árbol creció justo encima de la tumba, entrelazando sus raíces con los restos del joven. Cuando el árbol fue derribado, el cráneo y la caja torácica quedaron colgando de las raíces, mientras que los huesos de las extremidades inferiores quedaron en la tierra. Este descubrimiento proporcionó una ventana única al pasado y a las prácticas funerarias de la época medieval. Los análisis forenses indicaron que el joven murió debido a múltiples heridas de arma blanca, lo que sugiere que fue víctima de un ataque violento. Este hallazgo también plantea preguntas sobre la ubicación y las circunstancias de su entierro, ya que no parece haber sido enterrado en un cementerio formal. Número 4. El misterio de Shimao, China. En la provincia de Shangxi, China, se encuentra el antiguo sitio de Shimao, una ciudad fortificada que abarcaba más de 77 millas cuadradas. Descubierto en 2013, Shimao incluye una pirámide escalonada y evidencia de sacrificios humanos. Los habitantes de Shimao llevaban a cabo prácticas ceremoniales complejas para apaciguar a las deidades o antepasados. En el interior de la pirámide se encontraron murales pintados y artefactos de jade, además de signos de sacrificio humano. Este descubrimiento ha proporcionado una nueva perspectiva sobre el desarrollo de la civilización china temprana. La ciudad de Shimao prosperó hace unos 4.000 años y sus habitantes construyeron impresionantes estructuras defensivas y palaciegas. Los sacrificios humanos encontrados en el sitio sugieren que las prácticas religiosas y rituales eran una parte importante de la vida en Shimao. Número 3. El origen de la lepra. El tercer hallazgo más antiguo de la historia de la lepra se realizó en India, donde se encontraron pruebas de la enfermedad que datan de hace 4.000 años. Este hallazgo se realizó en un esqueleto que sugiere la presencia de la lepra alrededor del año 2000, antes de Cristo. Durante la Edad Media, la lepra se extendió por toda Europa, con aproximadamente 19.000 hospitales para leprosos, reportados en el año 1200 después de Cristo. Este descubrimiento arroja luz sobre cómo la enfermedad pudo haberse propagado en la historia temprana de la humanidad. La lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, es causada por la bacteria Mycobacterium leprae y afecta la piel, los nervios periféricos y las mucosas del tracto respiratorio superior. Los hallazgos en India sugieren que la enfermedad pudo haberse originado en esta región y posteriormente se extendió a través de rutas comerciales y migraciones humanas. Número 2. La Dama de Ampato, Perú. En 1995, cerca de la cumbre del volcán, Ampato en Perú, se descubrió el cuerpo momificado de una joven inca, conocida como la Dama de Ampato o Juanita. Se cree que murió entre los 12 y 15 años como parte de un sacrificio ritual a los dioses incas. Antes de su sacrificio, Juanita recibió un trato especial, incluyendo una dieta de alimentos consumidos por la élite y la ingesta de sustancias que la adormecieron. Este hallazgo ofrece una visión fascinante de las prácticas rituales de los incas y las duras realidades de su tiempo. Los sacrificios humanos eran una parte integral de la religión inca y se creía que ofrecían a los dioses lo más despreciado que tenían, sus hijos, para asegurar la protección y la prosperidad de la comunidad. Juanita fue sacrificada durante el ritual de Capacocha, una ceremonia en la que niños de élite eran sacrificados en lugares sagrados de gran altitud. Número 1. El hombre de Lindow, Inglaterra. El hombre de Lindow fue encontrado en 1984 en un pantano de turba en Lindow Moss, cerca de Wilmslow, Inglaterra. Este hombre que vivió entre el 2 a. C. y el 119 d. C. murió violentamente, posiblemente como parte de un sacrificio ritual. Con uñas bien cuidadas, barba y bigote recortados y dientes sanos, sugiere que tenía un estatus social elevado. Su muerte violenta y el contexto de su hallazgo proporcionan una visión invaluable de la vida y la muerte durante la edad del hierro en Gran Bretaña. Los análisis forenses revelaron que el hombre de Lindow murió de una serie de heridas, incluyendo un golpe en la cabeza, estrangulamiento y cortes en la garganta, lo que sugiere que su muerte fue un sacrificio ritual. Los cuerpos encontrados en pantanos, conocidos como cuerpos de pantano, se han preservado excepcionalmente bien debido a las condiciones ácidas y anaeróbicas del suelo, lo que nos permite obtener detalles fascinantes sobre sus vidas y muertes. Si te ha interesado este análisis, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre los misterios de la arqueología. Déjanos alguna señal en los comentarios para saber que llegaste hasta aquí. Estaremos dando corazones a todos. ¡Hasta la próxima!